Hoy en What The Fact Show tenemos un árbitro ladrón Unos animales bien raros Y el peor técnico del internet Pero este video llega gracias al mejor médico de fútbol ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo estás? ¡Oh my God! ¿Aún no estás suscrito al canal? ¿Me decepcionas maldito nublatrón? Así nunca vamos a llegar a los 5 millones Así que métele un bitch slap a ese botón de me gusta Y suscríbete de una buena vez Esta semana ha estado llena de robos Comenzando por el árbitro de Perú-Barsil Sí, ese vas cuñal Maldito desgraciado y la c*** Calma, calma En el fútbol hay robos todos los días Pura corrupción, pura mafia Si no, pregúntale a este del cuerpo técnico del Santos do Brasil Da equipe Duvozão para este juego decisivo demais ¿Qué es eso, hein? Fue una resenha Fue una resenha Tiene que tener una resenha What the f*** Estos brazucas están tan acostumbrados en robar a la cancha Que este señor pensó que estaba en la favela ¡Mire esa cara de susto! ¿Qué pasó, mi amigo? Y ese posiblemente sea el robo más grande del fútbol de Brasil Bueno, también aparte de Bascuñán y la c*** Por eso hay que estar bien atentos cuando ocurra un robo No te dejes sorprender Tienes que ser como mi amigo Bufasa Sí, ese de aquí Ese sí que está atento Oh my god A eso le llamo estar bien atento Si no quieres que te roben como el árbitro Tienes que estar bien atento siempre No se vale parpadear Porque tú sabes que los ladrones pueden aparecer en cualquier lado Hasta pueden parecer inofensivos Como estos que miras se desinfectan las manos primero Son los ladrones más limpios que he visto en mi vida Pueden estar rompiendo la ley Pero nunca el protocolo de salud Muy bien, ladrones Que no me juzgues Por lo menos te cuidan mientras te roban Y hay otro tipo de ladrones Que eso sí no les importa nada Como una gaviota Oh my god ¿Qué quieres que te diga? La pandemia ha sido dura Y bueno, hasta las gaviotas roban Chicos, y hablando de animales Toda la semana me han enviado este video de este pájaro Pero no es un pájaro común Es el pájaro B-bo-boo What the fuck Este es el mejor video que he visto en mi vida Mira ese ritmo Hasta hacer robots Tiene más talento que Batman y J Balvin y todo junto La internet nunca me va a dejar de sorprender Aunque vea a un avestruz como un mascota ¿Eh? ¿Eh? ¿Está en mi medio de las luces? ¿Qué diablos? ¿Estás en la cama, bro? ¿Estás caminando en una hostia, ese c***? Es un emu, ¿eh? ¡Es un emu! ¡Es un emu! Vamos a mirar, ¿eh? Es un emu, hermano Es una belleza, ¿no? Es un emu ¿No es? ¡Oh, my God! ¡Épico! ¿Sabes que eres un verdadero macho alfa cuando tienes un avestruz como mascota? Y todavía se molesta ¿El nombre es Waters? ¿Estás en el emu? ¡Es un emu! ¡Ese sí es un macho que se respeta! No le importa lo que digan los demás No le importa nada ¿Y qué tan loco tienes que ser para caminar por la calle con un avestruz? Por eso te digo, la Internet nunca nos va a dejar de sorprender Bueno, muchachos, hacer un canal de YouTube es muy difícil Se necesita mucho trabajo y mucha dedicación Y es difícil sobre todo si estás empezando Y también si eres malo en lo que haces Como este YouTuber que es un técnico electrónico Y ¿sabes qué? Es el peor técnico del Internet Eso significa que esa parte tiene que ser conectado o negativo ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! El tip de la gun aquí similares a human beings ¡Ah! ¡Sí! ¡I made this simple circuito y I'll plug it in! ¡Now the circuito is hot and the voltage is on this! ¡Sí! 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 ¡Oh my God! ¡And 1, 2, 3, 4! ¡Sí! 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 You can see our part quite wide Let me measure it for you The power supply The fuse box should be somewhere in here So here we go What the fucking fuck? Yo me suscribo a ese canal solo para ver como se electrocuta y se muere Pobre maldito nublatron pero ¿saben qué? Es un ejemplo a seguir YouTube se trata de perseverancia No importa que te electrocutes o casi te mueras La idea es nunca rendirse Solo eso te llevará al éxito Así como contestando la pregunta de la semana que esté en los comentarios debajo de este video Así que contéstala para salir en el próximo video de What The Fact Show Y dile a tu hermana que se suscriba Y tampoco se olviden que estoy en cambio mandando saludos solo para ustedes Así que díganme malditos degenerados ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Cómo podemos mejorar ammo? ¿Qué te da miedo? Muchas gracias por ver este video de What The Fact Show Como siempre yo soy Mox y nos vemos todos los domingos Como siempre en What The Fact Show Dale un me gusta porque me encanta Cuando te gusta y contesta la próxima semana Nos vemos el próximo domingo y si no lo sabes Ahora lo sabes